Y la pregunta es, ¿por qué se celebra el Día de la Mujer y qué se condemora a nivel internacional el 8 de marzo? Mediante un video producido por radialistas apasionados, les contamos exactamente qué fue lo que sucedió. Pan y Paz Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de mil ochocientos sesenta y siete. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que la someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de mil novecientos diez. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Setkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de mil novecientos once. Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas veinte mil mujeres trabajadoras marchan y protestan. Más salarios y menos horas de trabajo. Más salarios y menos horas de trabajo. Las manifestantes costureras de las grandes factorías de algodón cumplen jornadas extenuantes de dieciséis horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. Ciento cuarenta y seis mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de mil novecientos diecisiete. Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. ¡Pan y paz! ¡Pan y paz! ¡Pan y paz! ¡Pan y paz! Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. ¡Pan y paz! ¡Pan y paz! Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta. Y más bien, los soldados se han sumado a ella. En estos momentos, se dirigen al Palacio de Gobierno, pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados.